Música 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 Esta competición va a consistir en unas maniobras que van a hacer los conductores, va a ser el camión desde allí, tienen que hacer una S, tienen que hacer después una L y finalizar. Se penalizará a aquel conductor que haya pisado la raya blanca para chostar los puestos de la competición y se premiará el que más rápido haga la maniobra. Es la primera vez que se hace en Paz Blanco. Pues bueno, surgió desde la Feria Agroganadera, que vinieron las gentes de Ciudad Real, que allí sí se hace, y me propusieron la idea, que por qué no la hacía, entonces me parece una buena idea. Y entonces lo estamos haciendo, este año es la primera vez, y bueno, este año va a competir todo el mundo en Paz Blanco, pero está previsto que para los sucesivos años haya competiciones a nivel local, es decir, que compita la de Paz Blanco, la de Villanueva, se saque un ganador de cada localidad y finalmente se haga la provincia. Ahora mismo ya vamos a apuntar 17 personas. ¡Gracias! 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 con mi Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Este sí se ha copiado. Este sí se ha copiado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Oremos. Este es el sacramento que hemos recibido en la memoria de San Cristóbal. San Cristóbal. San Cristóbal. San Cristóbal. San Cristóbal. Gracias. precaución y seguridad. Eviten toda imprudencia peligrosa para los otros. Y tanto si viajan por placer o por necesidad, experimenten siempre la compañía de Cristo. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Arrimo de los motores por vuestra ruta de España. Y le pido a San Cristóbal, vuestro patrón tan divino, que con sus manos guíe, salvo a vuestro destino. Precancío, amigo, conducta, la gente es peligrosa. Y te espera tu madre o esposa para darte su abrazo de amor. Precancío, amigo, conducta, tu enemigo es la velocidad. Acuérdate de tu niño, que te dicen con cariño, no corras mucho, papá. Puso firme en el volante, al peligro desafía. Tu lema siempre adelante, sin descanso no sería. Pero al fin de la jornada, te esperan con alegría. Y te llenará de orgullo. Ardes y misión cumplía. Precancío, amigo, conducta, la gente es peligrosa. Y te espera tu madre o esposa para darte su abrazo de amor. Precancío, amigo, conducta, tu enemigo es la velocidad. Acuérdate de tu familia. Acuérdate de tu niño, que te dicen con cariño, no corras mucho, papá. Homenaje a mi amigo conductor. Es mi canto, es un homenaje. Le deseo de corazón. Buena suerte y buen viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!